recuerdo la primera vez que le compré una caña a mi hijo y luego me compré otra para mí que cuando fui a una tienda de pesca a comprar lo necesario para pescar la verdad es que no tenía ni idea y el de la tienda de un gran almacén muy popular tampoco me supo dar muchas respuestas así que este vídeo como siempre pensando en los que parten de cero en la pesca como yo aquel día que no tenía ni idea os voy a proponer la lista básica de cosas que tienes que comprar si vas a pescar desde una playa desde un espigón desde unas rocas es decir cómo hacer una pesca fácil sencilla en el mar desde la orilla o desde unos acantilados unas rocas un espigón espero que os resulte interesante y práctico este vídeo tutorial bueno vamos a repasar que tengo que llevar para tener un día de pesca tranquilo cómodo sin que se me olvide nada yo suelo llevar a mi jornada de pesca una bolsa normal de deportes en esta bolsa pues voy a ir metiendo todo el material está claro que además de la caña que no me cabe en la bolsa pues lo primero que tengo que tener que nunca se me olvidar es el carrete en este caso es un carrete sencillito que va a ser más que suficiente para iniciarnos en la pesca lo guardo en este caso viene con su bolsita de tela primera cosa que meto en la bolsa que es lo siguiente que necesito para pescar bueno como os he dicho vamos a pescar desde 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 la playa entonces importante tengo que usar plomos los plomos lo que van a permitir es lanzar en otro vídeo os explicaré cómo montar un aparejo y cómo tienes que montar los plomos aquí sencillamente os voy a presentar pues los distintos tipos de plomo el más común sería éste este sería un buen plomo para lanzar con una caña desde la playa en este caso todos los plomos tienen un numerito este es plomo es de 113 gramos este es el mismo lo único que también los venden ahora coloreados parece que sobre todo dicen que a las doradas pues les llama la atención el color y bueno pues éste sería otro plomito para lanzar con la caña este es parecido lo único es que como veis con esta forma el plomo al caer quedaría clavado en la arena este plomo pues cuando el mar está un poquito más movida nos vendría bien si no me quiero complicar la vida pues un plomito de 100 gramos pues como forma de lágrima sencillito si donde voy a pescar hay rocas este plomo la virtud que tiene es que al tener esta forma esta forma como cometa pues al recoger el club el plomo cuando esté en el fondo va a flotar va a nadar hacia arriba quiere decir y entonces bueno pues esquiva las rocas y este quizás es un poquito más complicado si vas a empezar a pescar pero bueno este también os lo presento este sería un plomito de 125 gramos y este es para cuando el mar está muy movido entonces esto lo único que haces es que montas estos alambres y entonces el plomo al caer a la arena se quedaría clavado si hace mucho oleaje pues el plomo permanece clavado al centro bueno pues esto lo que hago yo es meterlo en mi cajita de herramientas lo primero que hay una caja de herramientas que no se me olviden son plomos siempre llevar uno de repuesto y de distintos pues si veo que hay roca pues usaría este si el mar está un poquito más movido usaría este y si el mar está tranquilo sería este y este como ya os digo es mejor para empezar yo no lo llevaría pero bueno este me serviría cuando el mar está muy picado bueno ya tengo mi caja de herramientas los plomos sin plomos no pesco luego siempre está bien tener bueno pues unos alicates que voy a usar tanto pues para cuando a lo mejor un pez se ha tragado mucho el anzuelo con estos alicates que parecen además de dentista vienen muy bien para sacar mi anzuelo o para apretar cualquier cosa que necesite unos alicates siempre vienen por supuesto muy importante unas tijeritas para cortar el hilo también hay gente que usa el corta uñas otra opción que no he traído aquí pero bueno yo también suelo llevar un corta uñas sino pues unas tijeritas estas son propias para cortar hilo trenzado pero bueno sirven para cortar cualquier hilo y una navaja siempre viene en una navaja también a veces no encuentras las tijeras pues puedes cortar el hilo con la navaja cuando pesques y si quieres pues con esta navaja pues yo ya llevo el pescado limpio de la playa pues con esto limpio el pescado le quito las camas le quito las tripas bueno una navajita nunca nos va a venir mal siguiente que necesitaré si voy a pescar insisto en la playa pues antes de nada si voy a pescar en la playa claro otra cosa que necesito es un soporte un soporte para poner mi caña clavada en la arena este soporte se clava en la arena y por decir una manera pues aquí no iría la caña esto también es fundamental porque si no tengo que estar todo el rato aguantando yo la caña con la mano y no es plan esto va a mi bolsa luego hay unos cascabeles que siempre vamos a ver cuando vamos a una tienda de pesca pues se ponen en la punta de la caña y cuando hay una picada pues el cascabel nos avisa de que había una picada los hay sencillitos que es una pinza que se pone en la punta de la caña pero a mí estos no me gustan aparte porque esto siempre al final se acaba saliendo de la pinza y no me han dado muy buen resultado ahora hay unos que son mucho mejores que esto como veis aquí iría la punta de la caña y tiene una ruedecita que cierra con lo cual el cascabel quedaría bien sujeto a la punta de mi caña este sonidito da mucha alegría cuando se oye en el mar bueno pues lo siguiente que necesitamos importantísimo importantísimo yo tengo aquí mi cajita pero lo siguiente que vamos a necesitar son por supuesto anzuelos sin anzuelo tampoco hay pesca a ver quitaros también de la cabeza que vas a necesitar un anzuelo muy grande para pescar grandes peces mirad con un anzuelo de este tamaño yo he cogido buenas doradas os estaba comentando el tamaño de los anzuelos y justo pues he ido a comprar y bueno pues ahora aquí lo vais a ver mucho mejor aquí tenemos un anzuelo del número 8 este sería un anzuelo del número 8 los anzuelos a medida que el número es más pequeño se hacen más grande aquí teníamos otro anzuelo del número 6 que es un poquito mayor luego os explico la diferencia que hay entre este anzuelo y estos dos que hemos visto y por último tenemos el anzuelo ¿veis? del número 4 el anzuelo del número 4 es un poquito mayor este sería el anzuelo del número 4 y este sería el anzuelo del número 8 como ya os he dicho moveros entre 4, 6 y 8 para empezar con un número 8 tendríais de sobra el 4 bueno pues ya es un poco más grande para poner pues un gusano más grande o algún otro tipo de cebo más grande otra cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar vuestro anzuelo es lo que os decía hay algunos anzuelos que están especialmente pensados para montarlo con un gusano y entonces tienen aquí unas pequeñas muescas que hacen que el gusano no baje como veis este anzuelo es totalmente liso no tiene aquí ninguna muesca hay otra cosa muy importante que tenéis que tener y como veis yo aquí tengo varios esta piececita se llama enmerillón cómprate una bolsita de enmerillones ya os explicaré en otro vídeo como... para qué sirve el enmerillón pero necesito tener sin falta o para pescar de forma básica anzuelos y enmerillones los enmerillones como veis no hace falta que sean muy grandes este enmerillón estaría bien este estaría perfecto enmerillones yo como veis los llevo en una cajita pero podría ponerlos en mi cajita de herramientas unos anzuelitos unos enmerillones unos enmerillones varios pues si pierdo alguno pescando bueno una vez que tenemos en nuestra cajita nuestro material vamos a llamarlo más pesado burdo nuestras herramientas con las que vamos a pescar ahora vamos a ir a ver que es lo que tenemos que meter o comprar en nuestra cajita para ya pescar ¿no? bueno pues yo compraría esto ¿para qué nos sirve? estos son corchos ya bueno como veis este sí que es de corcho pero ya los hacen de estos materiales como neopreno no sé qué será bueno como de goma ¿no? esto lo que nos va a servir es para como veis pues llevar en nuestra caja de herramientas nuestro aparejo montado para que en la playa no lo tengamos que estar montando o para que cuando una vez hemos hecho un aparejo y lo podemos volver a usar como es en este caso pues yo lo lo guardo de esta manera ¿no? entonces también estaría bien tener pues unos cuantos corchitos de estos ¿eh? cuatro como veis sería de sobra para empezar bueno pues esto también va mi cajita de herramientas lo siguiente que necesitamos para la pesca a ver es esto ¿qué es esto? esto son unas varitas que nos van a a servir para meter el gusano en nuestro anzuelo como os decía lo siguiente era ¿no? los alambres que nos van a ayudar a anzuelar nuestros gusanos ya os explicaré en otro vídeo como hacerlo pero bueno para que vayáis teniendo una idea lo que haríamos sería meter por la boca por la boca el gusano y pasarlo hasta que saliera la punta del alambre por el culete del gusano y luego lo que haríamos pues veis sería poner ahí el anzuelo en la punta del alambre y entonces ya el gusano pasaría y quedaría dentro perfectamente presentado ¿no? en nuestro anzuelo bueno pues metemos en nuestra cajita de herramientas nuestros alambres lo siguiente que necesitaremos que yo compraría en nuestra compra básica es lo que se llama hilo de seda es un hilo elástico que nos va a ayudar a presentar también nuestra carnada que hemos puesto en el anzuelo nuestro cebo este hilo lo que tiene es que es elástico y nos sirve pues como ya os explicaré también para presentar de una manera mejor para que nos quede más sujeto al anzuelo nuestro cebo gusanos calamar lo que sea bueno pues bueno pues yo creo que ya dentro de la caja de herramientas no metería nada más no os olvidéis de llevaros también un trapito tanto para secaros las manos como luego para limpiar el hilo de la caña que ya también os diré como hacerlo un trapito para nuestra jornada de pesca y ya para finalizar si vamos a pescar por la noche o de madrugada antes de que salga el sol pues por supuesto nos va a venir de perlas una linterna frontal laантиz archivo de la noche va a venir la noche navegada a la noche de la noche hasta la noche que hay que hay que hay porque hay